La gran noticia del día, nieto 107 restituido. Mereciendo entre mínimo y nulo lugar en las páginas hegemónicas, las ejemplares Abuelas de Plaza de Mayo restituyeron la identidad del nieto número 107. Abuelas de Plaza de Mayo informa con enorme alegría la restitución de identidad de la nieta número 107, nacida el 11 de octubre de 1978 en la maternidad provincial de Córdoba. La joven nació durante el cautiverio de su madre, María de las Mercedes Moreno. En estos 35 años llevamos 107 abrazos. Hoy el abrazo va a ser posible entre una madre y su hija. Parece del peor sarcasmo que justo en este día tan feliz, el cronista estrella del grupo que hoy ningunea estas noticias, haya comparado supuesta media hora de demora en un aeropuerto con 30.000 desapariciones. Me molesta que haya un montón de tipos del aparato de publicidad del gobierno que quieran poner en duda lo que nos pasó. Me parece que es igual a la dictadura cuando decían algo habrá hecho. Me parece que es igual a la dictadura cuando decían algo habrá hecho. Esto no es distinto a lo que le pasó acá a 30.000 personas en la dictadura, ¿me entendés? Esto no es distinto a lo que le pasó acá a 30.000 personas en la dictadura, ¿me entendés? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!